El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mismo había atestiguado un profeta no es estimado en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo. Y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Y vaya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Y le contestaron ayer a las horas séptima, le dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Ese segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy parece que va expresamente con lo que celebramos ayer. Y es que ayer, domingo cuarto de cuaresma, era el domingo letare, o sea, domingo de la alegría. Y aquí se nos habla de esta alegría en la esperanza. Regocijaos, alegraos por siempre por lo que voy a crear. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Es esa esperanza en la redención, la esperanza en la vida eterna, que da sentido aquí en la tierra. Y por eso hemos de estar alegres. No esa falsa alegría que es, por una parte, o la alegría del absurdo, del divertirse al máximo sin sentido, ni esa otra alegría que es, bueno, una alegría irónica por lo mal que está el mundo. No, la alegría cristiana es diferente. Es aquella alegría que nos lleva a lo que es la Pascua, Cristo ha vencido al mundo, que reconoce cómo está el mundo, que ve realmente la acción del pecado en el mundo, pero que también ve la acción de la gracia. Y porque ve la acción de la gracia y ve esta esperanza real, cierta, por la resurrección de Cristo en la vida eterna, pues puede estar contento, puede alegrarse en medio de todas las dificultades. Es, en el fondo, aquella alegría extraña que tenían los mártires, que tienen los mártires, cuando dan la vida por Cristo. Es curioso cómo perdonan, cómo se alegran. Y uno diría, pero ese momento es momento de estar alegre. Claro que es una alegría mezclada con la preocupación del sufrimiento del momento. Pero por eso dan la vida, porque creen, porque tienen esperanza, porque confían en la palabra de Cristo y están ciertos de que dan la vida por Cristo y es su salvación. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio de esta curación a distancia, a veces Jesús lo hace desde enfermo, desde él predicando, pues le viene este de Cafarnaúm, este funcionario real, que su hijo se está muriendo, que venga, que lo cure. Y Jesús no va, simplemente le dice, tu hijo está curado, vete en paz. Y él va, vuelve a su casa y viene corriendo a medio camino, se encuentran un criado suyo y él, tu hijo ya está curado. Y entre los dos se ponen a ver a qué hora fue, cuándo fue, y fue justo cuando Jesús lo dijo. Esa es, de alguna forma también, la forma de hacer de Jesús. Jesús hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, buscando el bien de la gente. Es verdad que el bien que Dios quiere no es sólo la salvación del cuerpo, lo que quiere es sobre todo la salvación del alma. Pero también es verdad que en Cristo hay misericordia hacia nosotros, no sólo de cara a la redención, sino de cara también a los males que vamos sufriendo. Por eso es bueno también pedir a Dios para que vaya resolviendo los males de la tierra, y especialmente a aquellos que más nos afecten. Y es bueno confiar en Él, sabiendo que Él puede hacer lo que Él quiera, como quiera y cuando quiera. Y que, por mal que esté el mundo, no vence el diablo. Vence Cristo y vencemos con Cristo nosotros desde la fe y la esperanza. Vence Cristo y vencemos con Cristo.